Poniendo a ser vestibido, con el rato se prende el ánimo Las hijas del pan y lo malvido, el perdón de chumpe El que quiera ser un amigo, tres cosas debe tener Con la silla o en mi caballo, con las piernas para correr Bienvenido al pan y lo malvido, con esta esposa navidad Poniendo a ser vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pan y lo malvido, el perdón de chumpe El que quiera ser enamorado, y no tienen que gastar Que se tira un charito de agua, como fuera el remontar Bienvenido al pan y lo malvido, con esta esposa navidad Poniendo a ser vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pan y lo malvido, el perdón de chumpe Bienvenido al pan y lo malvido, con esta esposa navidad Poniendo a ser vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pan y lo malvido, el perdón de chumpe Seguimos, seguimos, vamos a ver, vamos a ver Y en las peticiones por ahí, vamos a continuar con esta canción bonita, claro que sí Súbele Bienvenido al pan y lo malvido, con esta canción bonita, de lisa, se sale avanzando Súbele Por ahí está la meculpa, Willy, claro que sí Willy, ¡chirre! ¡Burro, burro! Pues tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy amachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda y buenito objeto Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda y buenito objeto Y cuando se amachona con la pistola Y si no camina le pico de acono Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda y buenito objeto Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda y buenito objeto 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 Zapatéle, zapatéle 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 con la pistola Y si no, a mí no le pico la cor Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebote igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebote igualito que tú Zapatéle los estribos Zapatéle la compadre Zapatéle 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 Se vente, se vente, se le da otra copita Vamos a ver con los amigos, vamos a ver Por ahí, por ahí, por ahí Por acá, claro, que hizo el bote Bienvenidos también a la música del milagro para todos ustedes Y por aquí invitamos a más gente a bailar A todos los papitos que se la pasan de lo mejor en este jueguecito alegre Desde una bola, tú vengo, dicen que nací en el troblín Tal vez me dicen arriero, porque lo he chiflado y se paga Si les abierto el sombrero, ya vean cómo reparo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por el que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido, y por último el torito Aunque vean cómo me pinto Ay, ay, ay ¡Québrela, québrela, québrela! Ay, mamá, por Dios ¡Québrela, québrela, québrela! ¡Québrela, québrela! Sup, yo, yo, yo Yo era enamorado, pero eso nada También me dicen el nero, el nero pero con tu red Porque si me salto un gallo no me derra por la muerte Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Si me siguen a la temporada, yo me tome el equilite Después el niño perdido, me moro y se muestra ahorita Como me pido, ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Alcáncela, alcáncela Soy del menos de la ropa donde se rompen las hojas Que voy a dejar de sola y que no tenga marido Van a estar comprometidos cuando resulte la ola Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Si me siguen a la temporada, yo me tome el equilite Después el niño perdido, me moro y se muestra ahorita No te veas por un momentito Ay, mamá, por Dios Si quieren que sigan bien, que sigan bien, que sigan bien, bonito Para que sigan bailando estas canciones en patiolitas Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios Para que sigan bien, que sigan bien, que sigan bien, bonito Vamos a perdir, vamos a ver si me sigan bien, bonito Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si me llamo en la momento Pero a mí mi fuerza me hace ya me duro, se moría De la noche no te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Que me hace que sí, que sí Que me hace que no y que no Que me hace que tu marido no te quiere como yo Vamos a dar un saludo para la gente de South Que nos acompañe para decir bienvenidos Para el chile bonito ¡Chile compadre! Una vieja que molera al salir de su vaca Le dijo a sus compañeras que iba a la loba del mar Una vieja que molera al salir de su vaca Le dijo a sus compañeras que iba a la loba del mar Debería que antes te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Que me hace que sí, que sí Que me hace que no y que no Que me hace que tu marido no te quiere como yo Le dijo más bonita bien Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde revuelco la loba todita en la escadetrina Por eso cuando en los barrios de las cuatro esquinas Donde revuelco la loba todita en la escadetrina Debería que antes te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Que me hace que sí, que sí Que me hace que no y que no Que me hace que tu marido no te quiere como yo Bueno, por ahí pasamos los lugares para seguramente apoyarnos Con unas moneditas con un billetito lo que ya haya sobrado Que no se hagan, no se hagan el chile Como que te vas, te vas Como que te vienes, mira que carota me hace parecer Que me mantienes Como que te vas, te vas Como que te vienes, mira que carota me hace parecer Que me mantienes, de verdad Ya te lo decía Que no fuera por la loba aquí no se amanecía Debería que sí, que sí Debería que no y que no Debería que tu marido no te quiere como yo Bueno, la época Bien, por ahí quedaron, por ahí quedaron las canciones bonitas Esperamos que no se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan Con más, con más, con más música para toda la gente que nos acompañan por acá Claro que sí, se me hace que no